Un aplauso para One Step Juntos, mis pasos de baile Comienzo de nuevo Y de pronto ¡Guau! ¿Papá? A ver, con música Hazlo bien, Lorenza, concéntrate Un, dos, tres, cuatro En caso de que tengan duda Para creerlo o no Es una canción con dos partes En que las dos van juntas Cuando el mundo era pleno Lo pensé, iba Al faltarme ¡Uuu! Y repito, el un, dos Lo mejor del un, dos Con pasos de baile Te haces ¡Más! 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 ¡Más!